Convoca a la Unión Nacional de Padres de Familia a los michoacanos a proteger el derecho fundamental de la vida desde el momento de su concepción y con un dibujo llegar hasta los ministros de la Suprema Corte de la Nación para que no aprueben el aborto. La campaña Un Voto por la Vida, que consiste en que cada niño y niña coloque una impresión de sus manos en una hoja de papel bonda mañucarta acompañada de una frase en donde se expresen en favor de la vida y de aquellos bebés que están por nacer. En una rueda de prensa apoyados por autoridades de la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia, los integrantes de esta unión recalcaron que el derecho a la vida no es negociable y que está demostrado que la aprobación del aborto es equivalente al genocidio. En el Distrito Federal ya se dan cerca de 70.000 abortos registrados por el Gobierno del Distrito Federal sin considerar los que realizan las clínicas privadas. Esto es una cantidad tremenda, no es ya una tendencia genocida. ¿Esto es lo que va de que se legalizó? Sí, sí, sí. Y también es cierto que se han ocultado las muertes de mujeres ocurridas en las clínicas del Gobierno del Distrito Federal. Todo lo que se opone a la vida y viola la integridad de la persona es una forma de agresión contra la civilización humana. El supuesto derecho al aborto nunca ha sido declarado como tal por ningún organismo internacional de derechos humanos. Los integrantes de la Unión Nacional de Padres de Familia dijeron que con esos dibujos que se entregarán a los ministros de la Nación el 23 de abril se busca que en lugar del aborto se brinde a la población una educación sexual responsable y el acompañamiento a la mujer antes, durante y después del embarazo. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Gracias. 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 Gracias.